Música Tuvimos el evento de Nace una Sonrisa, hicimos un picnic con el objetivo de unirnos todos como la familia que somos. Alrededor de todas las familias del programa Nace una Sonrisa, que se encarga de tratar integralmente los pacientes con labio y paladar en vida. Música Los niños disfrutaron muchísimo, las familias las unimos, los invitamos, Esmal Tren se asoció con nosotros para el evento, igual el Club Rotarios, Pereira del Café. Vinieron, compartieron un almuerzo y estábamos con personajes y música para ellos. Muy bien, un aplauso para ustedes. Es una integración muy linda que hace la fundación. Es magnífico ver como los doctores, fuera de su organización interna, se han ido alegando a todas las personas, a todas las familias, alcanzando la meta de unificarnos y de que pasemos un día sensacional integrándonos. Estamos muy agradecidos por todo lo que hacen por nuestros niños. Muchísimas gracias y la actividad súper linda, el grupo de música súper bonita y muchísimas gracias. Nace una Sonrisa. Nace una Sonrisa.